de este domingo 10 de noviembre, varias noticias en nuestra agenda informativa de hoy porque aumenta la tragedia en Filipinas tras el paso de uno de los peores tifones de la historia que deja más de 10 mil víctimas fatales, Catalina. Y dos hechos también lamentables de violencia despertaron hoy al país. En la población de Pauna, en Boyacá, se registró un ataque con explosivos que dejó cuatro personas muertas y doce más resultaron heridas. Y en la localidad de Bosa, en el sur de aquí de la capital, pues ocurrió una verdadera tragedia familiar que enluta a sus habitantes. Vamos en vivo con Diana Rodríguez. Diana, ¿qué fue lo que pasó adelante? José Fernando, buenas tardes. Pues mire, los lamentables hechos ocurrieron aquí en el barrio San José de Bosa, en el sur de Bogotá. Esta madrugada, un hombre arremetió contra su esposa, su cuñada y sus tres hijos, causándoles heridas mortales con arma blanca. Según los vecinos, llamaron en varias ocasiones a la policía durante la madrugada y los uniformados efectivamente se hicieron presentes en el lugar. Pero nadie les abrió la vivienda, no escuchaban señales de auxilio. ¿Y esto por qué? Según las autoridades, el hombre había puesto armarios, mesas y sillas en las ventanas y en las puertas para que nadie escuchara lo que estaba sucediendo al interior de la vivienda. Esta es la historia. Los hechos ocurrieron esta madrugada en esta casa ubicada en el barrio San José de Bosa, en el sur de Bogotá, cuando un hombre identificado como Hernando Hernández atacó con un machete a su esposa, su cuñada y sus tres hijos. Falleció la esposa de 37 años, la cuñada de aproximadamente 24 años, un menor de 9 años y uno de 6 años. Hay un menor de 12 años que está siendo intervenido quirúrgicamente y está delicado. La policía había venido a esta vivienda en cuatro ocasiones por denuncias de violencia intrafamiliar. Según las autoridades, sobre el victimario pesaba una demanda por esta situación. Intolerancia familiar, parecer pues el señor sufría de celos con ella, ya le hacía escándalos en varias partes, a veces se dedicaba bajo la cama para esperar a ver con quien llegaba. Los vecinos del sector están consternados, dicen que la esposa temía por el comportamiento de su compañera. Le dijo que por favor llamara a la policía si llegara a escuchar ruidos. Llamaron a la policía y es que vino temprano, pero escucharon nada normal, entonces se fueron y regresaron otra vez. Y los niños pedían auxilio, auxilio. Sedulfo Quiroga, otro vecino, relata lo que vio cuando llegó de trabajar. Sacaron dos, un niño, un niño, la otra no vi si era niño o niña y lo llevaban con una herida por acá. Sacaron el hombre y lo llevaron también en la ambulancia con una cortada por acá en esto. En las próximas horas el victimario será trasladado a la URI de Kennedy, donde será judicializado. En el hospital de Kennedy se encuentra otro de los menores, un niño de 12 años que también resultó herido. En este momento él está debatiéndose entre la vida y la muerte. Los médicos están haciendo lo posible para salvarlo. En el mismo centro asistencial se encuentra el presunto agresor, que una vez cometió los crímenes, intentó quitarse la vida sin lograrlo. Cerca de las 7 de la mañana empezaron a llegar los heridos del violento ataque al hospital de Kennedy. Minutos después, el niño de 7 años murió. Venía con lesiones por arma cortopunzante en cuello, heridas profundas. Este paciente, infortunadamente, a pesar de que se le hicieron medidas de reanimación durante 15 minutos, el paciente falleció. El otro menor de 12 años permanece con pronóstico reservado. En este momento se terminó la cirugía por parte de cirugía vascular pediátrica y por parte de cirugía en reconstrucción de los tejidos de cuello. El presunto homicida también fue atendido, aunque su estado de salud no reviste gravedad. El paciente se encuentra consciente, está orientado en tiempo, modo y lugar. Y ese paciente se encuentra en observación porque al parecer tiene que ver algo con las víctimas. El hombre permanece recluido aquí en el hospital de Kennedy, bajo custodia de la policía. Quienes lo conocen, lo califican como un hombre tranquilo. Por acá 15 días tenía que ver los niños y nunca, pues con nadie se metía acá. Uno hace las rumbas acá con la gente en la cuadra, pero él nunca se metía con nadie. Apenas se ha dado de alta, el hombre quedará en poder de las autoridades. Bueno, y se siguen conociendo más datos de esta escabrosa historia. Miren, por ejemplo, la cuñada no vivía en este sector, ella precisamente había venido de vacaciones, había llegado ayer desde el Huila sin sospechar lo que le pasaría horas más tarde. En este momento la fiscalía está haciendo el levantamiento de los cuerpos en este lugar. Se espera que en las próximas horas y una vez el presunto agresor sea dado de alta, sea conducido a la URI de Kennedy, donde será judicializado. Esta es toda la información desde el sur de Bogotá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. Entre riñas y amenazas se estudian niños de un colegio en Facatativa, Cundinamarca, que se encuentra ubicado en un sector con altos índices de inseguridad, donde abundan los expendios y consumidores de estupefacientes. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo. ¿Qué otros detalles se conocen, Juan, de esta historia adelante? Catalina, es una situación que preocupa muchísimo a los padres de familia de los jóvenes y niños que estudian precisamente en este colegio de Facatativa, hasta el punto de que ellos manifiestan que varios han sido golpeados por alumnos de la misma institución, pero de grados superiores. Golpes que inclusive han generado incapacidades hasta por 15 días. Esta es la historia. La intolerancia y la violencia entre los alumnos del Colegio Manablanca de Facatativa, Cundinamarca, tienen preocupadas a las autoridades. Las agresiones son frecuentes y durante los últimos días, varios estudiantes han sido lesionados, al parecer, por sus propios compañeros. Así lo denuncian los padres de dos de las víctimas. Pues Medicina Legal lo mandó 12 días de incapacidad. Tiene que valorarlo nuevamente. El abuso de un compañerito que le echó un ojito con un lápiz, solamente por el hecho de ser solidario, de alzarle el esfero que se le había caído. El rector del colegio, Juan Carlos Mora, dijo que los hechos de violencia son consecuencia de la situación social de los menores. Es un problema estructural frente al cual la escuela obviamente tiene cartas en el asunto, pero también las otras instituciones del Estado. Incluso es un problema del modelo de desarrollo que este país ha adoptado, que ha condenado la marginalidad a miles de colombianos. El colegio está en un sector con muchas necesidades y en medio de varias ollas. Los consumidores de drogas son tan descarados que llegan inclusive hasta este punto, la malla del colegio. Muchas veces el olor a la marihuana invade los salones de la institución. El colegio asegura que varias veces le ha pedido acciones concretas a la alcaldía. De tal suerte que estamos hablando con obras públicas para hacer unas adecuaciones en el sector y el parque también puede hacer una inversión importante. El funcionario también anunció más trabajo social en el sector. La situación de microtráfico y de violencia que hay precisamente en el entorno de este colegio y en el mismo colegio pues ha generado preocupación también entre los profesores. Y los esfuerzos que ha hecho el colegio pues han sido insuficientes por lo que piden colaboración del gobierno nacional y de otras instancias como el Instituto de Bienestar Familiar para que apoyen estos programas que benefician a los menores de edad. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias. Mire, y una situación similar se presenta en Soacha. Los estudiantes de un colegio deben presenciar desde los salones de clases como afuera de la institución decenas de personas se reúnen a diario a consumir todo tipo de alucinógenos. La policía se comprometió a darles una solución. Esto es lo que a diario deben ver los estudiantes de la institución educativa Las Villas, sede Sol de Oriente en el municipio de Soacha. Además tienen que soportar los olores producidos por la droga que se consume a pocos metros. En la mayoría de veces hay personas indigentes que están fumando droga. Algunos profesores han decidido tapar los ventanales pero eso no es suficiente. Los niños de primaria los rompen y evidencian la realidad. Y a cualquier momento vienen y hacen actos oxenos delante de los niños, hacen sus necesidades en la calle. Cuando están consumiendo droga este olor se llega y se penetra a los salones de los niños. Este es el lugar exacto en donde decenas de personas se reúnen a cualquier hora del día a consumir alucinógenos y queda ubicado justamente enfrente del salón de clases. Y los niños estando en clase pues ellos no pueden evitar el estar mirando esta situación. La policía de Soacha aseguró que varios de los expendedores han sido capturados, que se redobrará la vigilancia e invitaron a la comunidad educativa a denunciar. De que podamos trabajar conjuntamente, de que la presencia en estos sectores de alguna manera sea más evidente. Los estudiantes del colegio en su mayoría menores de 10 años también denunciaron que son víctimas de robos y atracos. Por eso exigen soluciones de las autoridades. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Noticias Caracol conoció en exclusiva la fotografía de Jessica Lorena Zanabria, La mujer que según testigos le habría practicado el procedimiento de aumento de glúteos a Briseida González, quien fue abandonada en la puerta de un hospital donde finalmente falleció. Vamos al norte de Bogotá con Angie Camacho, quien tiene más detalles de esta investigación. Catalina, buenas tardes. Mire, nosotros no solamente conocimos la fotografía de esta mujer, también supimos que ella ha cambiado el color de su cabello para evadir la acción de la justicia. Y también que el día que se llevó a cabo el procedimiento de Briseida González, donde ella murió, esta mujer se habría complicado cuando se intentaba poner la anestesia. Pese a esto, habrían esperado cerca de tres horas para realizarle el procedimiento. Esta es la historia. Esta mujer es identificada como Jessica Lorena Zanabria, a quien las autoridades buscan desde el pasado sábado, pues según testigos quienes les entregaron detalles al CTI de la Fiscalía, la señalan como la responsable de practicarle el procedimiento de aumento de glúteos a Briseida González, posteriormente dejarla abandonada frente a este hospital donde falleció. Hoy se cumplen ocho días de su muerte y esto pide su familia. Que se haga justicia, que eso no quede impune, que ella pague por las cosas que le hizo mi hermana, que no se quede en la libertad, que ande así como andando, como si no hubiera pasado nada, no. Ella tiene que pagar por lo que hizo, por la muerte de mi hermana, por la de la botada, como un perro en la calle. Eso no se hace. Noticias Caracol, conoció que el pasado 31 de octubre, un día antes del procedimiento que según medicina legal, acabó con la vida de Briseida, una llamada anónima a la alcaldía de Tunjuelito, habría advertido sobre la presencia de un centro de estética clandestino, que funciona muy cerca a la unidad residencial donde fue intervenida la víctima. De inmediato, la unidad jurídica de la alcaldía acudió a la visita de inspección, pero nadie abrió la puerta. Es una casa cercana en la que se pudo establecer que se venden productos de una marca naturista famosa y que funciona puerta cerrada. Basados en testimonios de mujeres que se sometieron a procedimientos invasivos, las autoridades investigan el funcionamiento de varios centros de estética en la localidad de Tunjuelito y que estarían relacionados con la supuesta responsable. Noticias Caracol conoció un caso similar que se llevó a cabo hace un año. Una mujer que se hizo un procedimiento también de aumento de glúteos se complicó. Fue dejada a las puertas de un hospital donde ella falleció. Hoy, al cabo de un año, su familia pide celeridad y justicia. Hace un año, Marcela Suárez decidió someterse a un procedimiento estético de aumento de glúteos. Relatan sus familiares que pasaron 36 horas desde la supuesta intervención hasta que volvieron a tener noticias de la joven. Llamaron a mi otro hijo. Ella recibió la llamada de una señora anónima, de una familia de la tal Damaris, la tal señora que... Y nos dijo que mi hija se encontró en el hospital Simón Bolívar. Ingresó muerta, sin hospitales. Y aunque la supuesta esteticista negó haberse encontrado con la joven para practicarle el procedimiento, esta ficha de ingreso del hospital Simón Bolívar dice lo contrario. Dice en el ingreso del cuerpo al hospital que se la encontró en la calle y que ella sencillamente pasaba y la auxilió como una obra de buena fe. Pero lo incongruente es que era tal la coincidencia que ella misma era la esteticista. Desde la muerte de Marcela Suárez, no se sabe nada de la supuesta esteticista. Es el local, cuando fuimos ya, tenía un aviso que decía que se arrendaba. Y ella se desapareció al otro día, ya no se supo nada más de esa señora. Hoy, esta familia que reclama justicia, solo espera que Medicina Legal expida el dictamen médico definitivo para que la fiscalía, quien ya tiene el caso, inicie el proceso para ordenar la captura de la presunta responsable. En la capital funcionan cerca de 11 mil centros de estética, algunos que cumplen con la normatividad, otros que evaden todo tipo de reglamentación. Es por esto que la Secretaría de Salud de la capital anunció operativos contra estos establecimientos. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, completo reporte, mil gracias. Cuatro personas murieron y 12 más resultaron heridas en un ataque con explosivos que, según las autoridades, iba dirigido contra el empresario de las Esmeraldas, Pedro Nel Rincón Castillo, en Pauna, Boyacá. Entre las víctimas hay un bebé de 18 meses de nacido. Hasta esta esquina del polideportivo del municipio de Pauna, en Boyacá, llegaron hombres armados que, según testigos, lanzaron una granada contra el grupo de personas que se encontraba en el lugar. Pues estábamos a escasos 30 metros del acontecimiento, pues esas cosas del destino que lo sacan a uno del área, luego pasamos aquí al parque y en el parque se escuchó la fuerte explosión. Diez segundos después empezó el tableteo de las armas automáticas. Cuatro personas murieron en el ataque, incluido un niño de 18 meses de nacido y 12 más resultaron lesionadas. Entre ellas, el empresario de las Esmeraldas, Pedro Nel Rincón. Pues todo parece indicar porque él se encontraba ahí con algunas personas, amigos y familias, y no había ninguna otra persona a quien pudiéramos decir que de pronto iba dirigido el atentado. Presumimos que fue directamente contra él. Según las autoridades, a este municipio ya llegaron 200 uniformados de la ciudad de Tunja y en las próximas horas llegarán dos contraguerrillas de la ciudad de Bogotá. Omar Casáñez, alcalde de Pabona, señaló que hay temor por nuevas alteraciones de orden público en el occidente del departamento. La comunidad en este momento tiene una profunda preocupación, es el término, toda vez que sí se puede, digamos, presentar alguna retaliación, en tanto no se determine qué es lo que puede estar sucediendo. Según las autoridades, el empresario sufrió una herida en una de sus piernas y se encuentra fuera de peligro, mientras que su hijo sufrió graves lesiones. Todos los heridos fueron llevados al hospital de Chiquinquirá. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Taras, la muerte de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, una de las cabezas visibles del nuevo escenario de la explotación de gemas en Boyacá, es el empresario Pedro Nel Rincón. Hace unos meses, Noticias Caracol habló con él. El zar de las Esmeraldas, como era conocido Víctor Carranza, fue por más de 50 años el dueño del territorio esmeraldero en Boyacá. Con su muerte, el pasado 4 de abril, las banderas de este codiciado negocio las tomó Pedro Nel Rincón, un esmeraldero que tiene sus minas y dominio en la población de Maripí. El llamado Pedro Orejas es la cabeza visible del grupo que tuvo diferencias con el difunto Carranza. Noticias Caracol hace unos meses habló con él. Recibió al equipo periodístico en su finca Santa Bárbara, en donde estaba custodiado por un anillo de seguridad de más de 20 hombres. Señor Rincón, ¿usted es considerado el nuevo líder de la región? Sí, claro, porque quizás las comunidades, nuestra gente, han confiado en uno. Sin embargo, Pedro Orejas ha manifestado que su objetivo es mantener la paz en la zona. ¿Usted siente que en este momento va a tomar las banderas del liderazgo en la explotación de las minas acá en la zona? Señorita periodista, mire, nuestras minas, aquí no hay patrones, aquí hay amigos, aquí hay gente trabajadora. El patrón es mi Dios. El pleito por la explotación de las dos minas más productivas de la región puso a los bandos de los Carranza y los Rincón en discordia. Hicimos esa gran sociedad y donde llegamos a invertir un dinero, que después que entramos a donde estaban los yacimientos de esmeralda buenos, hombre, nos paró el trabajo. Dijo que era que supuestamente han robado unas esmeraldas, pero no las vimos. Este sería el primer atentado al sucesor del controvertido empresario Víctor Carranza tan solo siete meses después de su muerte. A la cárcel fue enviado el hombre señalado de participar en la masacre de ocho personas en un bar en el nororiente de Cali. Las autoridades estudian la posibilidad de aplicar el plan de desarme en la ciudad para evitar que estos hechos se sigan presentando. Vamos en vivo con Yanyo Díaz. Yanyo, ¿qué es lo último? Buenas tardes. En las últimas horas se realizó la audiencia de legalización de captura en el juzgado noveno penal municipal del joven Johan Alexander Mosquera, de 20 años, quien fue detenido por la policía sindicado de haber realizado esta masacre. En las últimas horas se realizó la audiencia de legalización de captura. Sin embargo, este hombre no aceptó los cargos que se le imputan por homicidio en concurso homogéneo y por porte ilegal de armas, además de tentativa de homicidio. Este hombre fue trasladado a la cárcel bajo la medida de detención preventiva. Durante audiencia de legalización de captura ante juez de control de garantías, el joven de 20 años no aceptó cargos por su presunta responsabilidad en la masacre en que murieron ocho personas y otras ocho resultaron heridas. Entre tanto, el padre de una de las víctimas aseguró que su hijo era una persona de bien y que su único error fue haber estado en dicho lugar. Mi hijo estaba haciendo la judicatura, la judicatura en la cárcel de Vistahermosa, estaba muy contento, él no tenía nada que ver con lo que sucedió, simplemente cuando hubo la balacera, él se tiró al suelo y levantó la cabeza y le dieron. Frente a esta masacre, la personería de Cali pidió plan de desarme para la ciudad, a lo que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali expresó que se podría evaluar para un periodo definido. El plan de desarme es una petición que ha hecho el personero Andrés Santamaría del año pasado, es una petición que ha hecho también el señor alcalde Rodrigo Guerrero. Nada se pierde con hacerlo durante un periodo en la ciudad de Cali, un periodo prudente, se hace la evaluación, el seguimiento de esta medida y si los resultados son satisfactorios, pues mal haríamos en no seguir. Y dijo que se investiga la posible permisividad por parte de los dueños y clientes de dicho establecimiento. A nadie se le ocurre, ni siquiera al administrador del establecimiento, a los meseros, a los clientes que están por aparte, ante un hecho tan sospechoso, hacer una llamada requiriendo la presencia policial. El hombre capturado por estos hechos fue trasladado a centro carcelario bajo la medida de detención preventiva. Sin embargo, la petición del plan desarme, pues es una petición que hacen luego de esta masacre. Ya la decisión está en manos de las autoridades militares. Entretanto, el comandante, el director nacional de la policía, atendió el llamado del presidente y dijo que se van a poner al frente de esta situación aquí en la ciudad de Cali para capturar estas bandas criminales que tienen azotadas a la ciudad. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. Janio, gracias. Justamente el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, anunció desde Cali el relevo de varios comandantes de la institución para lograr mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Vamos a tener cambios desde San Andrés, Amazonas, lo tenemos en la metropolitana de Ibagué, departamento del Tolima, departamento del Huila, continúa el comandante del Caquetá. En el eje cafetero solamente se cambia el comandante de la metropolitana de Pereira. En la región número 4 vamos a tener nuevo comandante en Buenaventura. Hay un nuevo comandante para el departamento de policía de Nariño. Se irá a crear la policía metropolitana de Pasto. En alerta se encuentran las autoridades en Atlántico y Santander por los robos que se registran en esas zonas del país en la temporada de fin de año. En la costa caribe la policía capturó a tres hombres que presuntamente pretendían clonar tarjetas débito. En Bucaramanga un uniformado resultó herido al intentar frustrar un atraco. Pero vamos a ir primero al área metropolitana de Barranquilla con Stephanie Uribe. Stephanie, ¿cómo y dónde operaban estos delincuentes? Catalina, además de presuntamente delinquir según las autoridades en varios municipios del Atlántico, también se tiene entendido que estas personas delinquían en los municipios de Cereté, de Montería, en Córdoba, y que al parecer provendían de la capital del país. Su forma de operar según las autoridades era muy profesional y con dispositivos de alta tecnología. Lo que hacían era que aprovechaban las altas horas de la noche y la soledad del lugar para ingresar al cajero y allí instalar un lector de tarjetas y un teclado falso que contiene una cámara muy diminuta que observaba la clave de los usuarios. Y así en un día podían asaltar aproximadamente a 20 usuarios que utilizaran este cajero electrónico. En estas fotografías se observa a los sujetos al interior del cajero electrónico, donde según las autoridades instalarían este dispositivo para clonar tarjetas en el municipio de Sabana Larga. Ante el llamado de la comunidad, la policía departamental encontró a estas personas, quienes portaban según la policía, estos equipos para realizar el robo. Por información de la comunidad, llamó al cuadrante, el cual le alertó que unas personas que entran muy seguido hacia el cajero. Las autoridades indicaron que esta peligrosa banda delincuencial era buscada por varios hechos delictivos en otros municipios de la región Caribe. Tenemos reporte en Montería, tenemos reporte en CRT, tenemos reporte en el sector de Barranquilla y tenemos un reporte en Bogotá también. El general de la policía metropolitana entregó recomendaciones al momento de retirar dinero en efectivo en los cajeros electrónicos para no ser víctima de estas bandas. No acompañarse de personas extrañas ni pedir apoyo, porque ellos van a utilizar o van a verificar cuál es el número de su clave. La policía departamental está tras la pista de otros dos sujetos que pertenecen a esta banda y están plenamente identificados. Según las autoridades, para esta época de fin de año los robos se incrementan en un 60%. Es por esto que hacen énfasis en las recomendaciones. Verificar si no hay ningún elemento extraño y de igual forma tapar con la otra mano al momento de digitar la clave. Asimismo, solicitar si lo requieren el acompañamiento de la Policía Nacional. Es la información que registramos desde el área metropolitana de Barranquilla. Estefania Uribe, Noticias Caracol. Sepan y parece repetitivo, pero es importante seguir las recomendaciones. Hospitalizado permanece un policía que intentó además frustrar un robo a un peatón en el centro de Bucaramanga. Alejandra Sandoval, ¿qué fue lo que ocurrió adelante? ...para que mantengan limpios todos los afluentes, los ríos, las quebradas, que mantengan limpios todos los afluentes. Fuentes agredieron a la policía. Uno de ellos quedó herido, que se recupera de dos heridas con arma blanca propinada por una de las mujeres capturadas. Las autoridades y la ciudadanía se han pronunciado acerca de este caso. Hospitalizado permanece un policía que, según las autoridades, intentó frustrar un robo a un peatón en el centro de Bucaramanga. Se presenta un hecho delictivo donde la patrulla acude al procedimiento de policía. Es agredido físicamente por cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres. Lógicamente se envía el apoyo de manera inmediata. La policía resulta lesionado con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. En este sector centro de la ciudad fue agredido uno de los dos uniformados, agresiones que, según las autoridades, se están volviendo frecuentes, sobre todo en vísperas de la temporada decembrina. Ante hechos como este, la ciudadanía pidió aumento de pie de fuerza en la ciudad en la temporada de fin de año. Eso sí ya es un trabajito que hay que hacer a los señores del Congreso de la República para que vayan a legislar a favor de, a proteger la policía, porque la policía está desprotegida para poder actuar en contra de la delincuencia. Claro que aumenta porque la gente sale con su platica, con la prima navideña, a gastarse la plata y los avivatos están pendientes de echarle mano a la gente. La policía, además, recomendó a los habitantes pedir el acompañamiento de uniformados cuando vayan a retirar grandes sumas de dinero. El mensaje por parte de las autoridades es, uno, a que sean prevenidos los habitantes, pero también a que denuncien, porque muchas veces no hacen denuncias formales contra los victimarios y siguen delinquiendo en las calles de la ciudad. En Bucaramanga, Alejandra Sandoval, Noticias Caracol. Un joven que quedó parapléjico por una bala perdida hace 16 años, ahora teme quedarse sin un techo, pues su actual casa está a punto de derrumbarse por las fuertes lluvias de los últimos días en Bogotá. En escombros quedó parte de la casa de Luis Pineda por cuenta del invierno, un joven que fue víctima de una bala perdida que lo dejó sin movimiento en sus piernas y brazos hace 16 años. Luis pasa gran parte de su tiempo en esta cama, que está justo delante de un muro que podría caerse por la humedad. Donde se siga filtrando el agua, pues hay riesgo de que las paredes empiecen a acceder y pues se me complique más de lo que ya está. Amarinta, madre de Luis, tiene 74 años y pocas fuerzas, por eso otro de sus hijos construyó una humilde habitación en la casa para ayudarle a su hermano. El problema es que la vivienda está en alto riesgo. Se entra el agua por la de arriba del muro, baja la pieza que ellos tienen y baja la pieza de nosotros. Luis quiere evitar otra tragedia en su vida, por eso hace un llamado. El señor alcalde para que por favor me colabore con las obras de investigación y pues a las personas que tengan la oportunidad de colaborar. A todo lo anterior se le suma que Luis tiene que recorrer cerca de 190 calles para poder llegar al Hospital de la Samaritana, donde es atendido cada mes. Noticias de Antioquia, la temporada de lluvia sigue haciendo estragos. En las últimas horas una vivienda en Medellín resultó gravemente afectada por el desbordamiento de una quebrada y dos municipios están en alerta roja. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Qué dicen las autoridades? Beatriz, adelante. José Fernando, buenas tardes. Las autoridades han hecho un llamado principalmente a la comunidad para que mantengan limpios los afluentes, para que no tiren basuras a las quebradas, pues esto es lo que está ocasionando en muchos sitios de la ciudad los represamientos y las inundaciones. También han dicho las autoridades que durante este fin de semana se prevén fuertes lluvias para los demás municipios del departamento de Antioquia, específicamente la ciudad de Medellín. A esta hora empieza a llover y ellos han decretado alerta roja y naranja para algunos municipios del departamento. Así quedó esta vivienda ubicada en el barrio La Francia, en el nororiente de Medellín, luego de que la quebrada La Emilia se desbordara, provocando inundaciones que afectaron a por lo menos 20 familias. Toda la basura represó el boquete de la quebrada y se represó detrás de la casa. Al represarse detrás de la casa, ha adentrado por los sifones. Claro, el agua busca salida por donde sea y reventó el piso y adelante. La comunidad aseguró que el riesgo en la zona es inminente y temen nuevas inundaciones. Todas estas viviendas están afectadas, son más de 20 viviendas afectadas, más o menos. Todas tenemos problemas, debajo de la casa, de los muros, estamos saliendo agua. Entre tanto, las autoridades de atención de desastres del departamento generaron nuevas alertas por posibles deslizamientos. Tenemos una alerta roja importante, amenaza alta de deslizamientos en San Luisico Corná, derivado de que el incremento de las lluvias durante los últimos días y horas. Las autoridades decretaron alerta naranja para 23 municipios más, siendo Medellín y el oriente de Antioquia las zonas más afectadas. Del departamento de atención a desastres de Medellín, el Dagred, vinieron a visitar esta casa que ustedes ven al fondo, que es la más afectada. Además de esta y otras 19 que también resultaron afectadas, ellos ordenaron la evacuación definitiva de la vivienda y dicen que no se puede habitar más, por tanto van a demolerla. Entonces están a la espera de ayudar a estas personas, a esta familia que viven acá, para reubicarla. Es la información que se genera desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Y la fuerza pública le dio un duro golpe a las guerrillas de las FARC y el ELN que delinquen en el departamento de Arauca al destruir un campamento para el procesamiento de estupefacientes. Las autoridades incautaron la droga en un laboratorio compuesto por cinco estructuras artesanales y diferentes zonas como la de secado, producción y empaque. En la operación fueron capturadas cinco personas quienes están siendo judicializadas. Y el ejército en norte de Santander ubicaron en zona rural del municipio de Teorama una caleta con material de guerra perteneciente según las autoridades a las FARC. En el lugar hallaron gran cantidad de armamento explosivos y varios víveres. Las autoridades establecieron que los guerrilleros tenían la zona como sitio de tránsito para mover el material de guerra y los víveres hacia diferentes lugares ante la presencia del ejército. En la operación denominada Espada de Honor 2 no hubo capturas. El jefe del equipo negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC, Humberto de la Calle, explicó los alcances del segundo punto sobre participación política acordado con el grupo guerrillero. Según de la Calle, silenciar los fusiles es un paso necesario, pero no suficiente. En un video suministrado por el propio equipo negociador del gobierno a los medios de comunicación, Humberto de la Calle explicó en qué consisten las circunscripciones especiales que se crearían tras el acuerdo. Algunos dijeron que esas son circunscripciones para las FARC, falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación a nombre de movimientos u organizaciones. De la Calle señaló que el punto 2 se resume en tres capítulos, garantías. Un mecanismo para que los partidos políticos, luego de la firma del acuerdo final, convengan los lineamientos que permitan al gobierno presentar el proyecto de estatuto de la oposición para su aprobación. Participación. Que no se limite a un ejercicio retórico, sino que adquiera un mayor nivel de incidencia en la formulación de políticas públicas al lado de la vigorización de la planeación participativa y el robustecimiento de las veedurías ciudadanas. Sistema electoral. La organización y el sistema electoral padecen fallas innegables. Se convocaría una comisión de expertos de alto nivel para que aconsejen sobre las líneas de revisión que luego deben ser discutidas por todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma. Finalmente, Humberto de la Calle aseguró que todo está sujeto a la desmovilización de la guerrilla.